Música Música es muy bien para la piel. Hoy vamos a ver cómo usar los productos de mangoes como diferentes y de diferente manera de usar. Y de color de color. Además, si hay un poco de noche o que vas a ir a la parte de la noche, Entonces, lo que ya está haciendo es un mango. Entonces, vamos a empezar con unos unos t minutos. Este es la mango pulpa, que hemos aprendido. Entonces, una parte de mangoes. Si tiene un tan tanning, Es una buena calidad de sugeros. La buena calidad de sugera. Es un gran exfoliator para sugera. Es un gran exfoliator en suger. La buena que sugera se puede darse la antioxidante. Además, la exfoliación de sugera. Es un gran exfoliator. Es un gran exfoliator para que el sugera. Pero es un gran exfoliator. Luego, la agua en la sous-videa. Luego, la agua en la agua. Cuando se se llen, se quede tan de sugera. ove pigmento y se husbandas lo que eres tu crema que tiene de reflective la piel comarga por que una mezcla de agua que en los síguenos de la gloria, en la masa con un proportion de suave de más de más de más de más de más de más. Además, el agua de más de más de más de más de más, está bastante predictor del agua. Cuando te dice que si tu piel de temps, te permite que te pierda una caja de que tengas sus manos, ¿cómo puede SCOTT ARTES suponete que te pierdas más de más, 3 aguas positivas. Entonces, es muy fácil hacer productos. Me gustaría que o sea, Vamos a leer una de mango pulp en agua. Vamos a dar eventos de mango. Y con el mango pulp en agua, en la mayor que estamos preparando. Y también, tenemos un artifillo de légto ingredientes. El agua es muy boata porque el agua es la líquida del gimnasio de droit. Tenemos un agua y un agua. Entonces, con la máquina de se apropiado, nos ayudamos primero a probar y deas adores. Si el agua está muy forestal, como el agua se puede usar las amas, así como si el agua es en la cola, pues y si pudiera. Si quieres, es un oatmeal. Oatmeal es lo que se usa en el día de la mañana. Si quieres vivir en el día de la slimming. Entonces, también puedes mezclar con el oatmeal. También, tenemos que aplicar la piel en la piel. Después de la piel, tenemos que dejarlo en 20 minutos. Pero, asegúrate de que, donde hay pigmentation, o donde hay un problema de la piel, como la piel de la piel, para que la variedad de la parte de la piel. Para que la piel y la luz, para que la piel escapada, es muy excelente. En la cual tenemos que decirmos en lactomango pack, a partir de la lactomango pack, después de retirar la piel escapada, si tienes una exfoliation machine, es muy buenísimo para esta piel. Para que lezamos a poco de luz, que se me está en la piel. Debe a poco de luz o agua, y a poco de luz. Para evitar que la piel de la piel del taz вообще, y en la piel de la piel y su lado de la piel, y la piel de la piel, que el nodo del pego que te ponen bien, se desaparecen de la piel en el Tür. De la piel, y tu me veía muy buena. Ahora, como se ve un poco la piel yvenidos muchos corazones. Hoy, vamos ver cómo te quita, para que el type de piel de piel, que te quita también con una piel de piel, y la piel de piel o puedes que te ponen. So this summer season, enjoy mango and look glowing. ¡Suscríbete al canal!